Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos una y media de este lunes 26 de junio. Seguimos aquí la programación, continuamos en este caso con el informativo segunda edición, comenzamos hablando de esa sesión plenaria que tenía lugar el pasado viernes en el Teatro Olivares Veas, donde tuvo lugar el pleno de toma de posesión. El pasado viernes a las 1 y 10 de la tarde, el nuevo alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, que ha estado justo aquí esta mañana a las 12 con nosotros, bueno pues el viernes juraba su cargo como primer teniente, primer edil arcense mejor dicho, lo hacía en un teatro abarrotado, allí tuvo lugar ese pleno de toma de posesión de la nueva corporación municipal y el nuevo gobierno está formado recordamos por 12 concejales, 9 del Partido Popular y 3 de Alternativa Independiente, pero resistas. Vamos a quedarnos concretamente con el momento en el que Miguel Rodríguez juraba su cargo como alcalde de Arcos. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tras la investidura de Miguel Rodríguez como alcalde de Arcos, intervinieron los distintos portavoces de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. En primer lugar tomaba la palabra el representante del Grupo de Izquierda Unida, Miguel Ángel Ortega, el cual resaltaba el logro conseguido por su formación política en las últimas elecciones municipales, tras conseguir un concejal, un hecho que ha permitido que Izquierda Unida vuelva de nuevo a tener representación en la Corporación Municipal tras 20 años de ausencia. Miguel Ángel Ortega se comprometía en su discurso a trabajar desde la oposición para que Arcos avance, vigilando la gestión del nuevo equipo de gobierno e imponiendo el diálogo a las rancillas políticas. Que Izquierda Unida haya vuelto a la política después de 20 años no es casualidad. Es el trabajo, el fruto que hemos cosechado a lo largo de todos estos años y que el pueblo de Arcos nos ha dado la recompensa por fin. Que hayamos adquirido este noble acto no es sino significado de todos los compañeros y compañeras que hemos construido entre todos un grupo municipal que luchará para dignificar a todos los vecinos y vecinas de esta localidad. Quienes nos conocen saben perfectamente cuáles son nuestras raíces. Izquierda Unida vuelve con la fuerza y la valentía que siempre les ha caracterizado. Y lo hace para insistir en que todos y cada uno de los que estamos hoy aquí presentes no nos olvidemos de cuidar los cercanos. De cuidar a cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Como representante político no puedo tener más que palabras de agradecimiento a todos aquellos ciudadanos que han depositado un voto de confianza en nosotros. Y es hoy cuando la historia se vuelva a teñir de verde esperanza. La política arcense. Cuando me comprometo a luchar por la dignificación de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad como ya he repetido. Es el momento de mirar al futuro y ponernos a trabajar para buscar la prosperidad de nuestro pueblo. Hoy es el mañana que todos tanto ansiaban. Y nuestro grupo municipal va a trabajar para que nuestra ciudad avance. Y aunque vamos a vigilar la actividad de este nuevo equipo de gobierno es hora de que el diálogo se imponga a las rencillas políticas y que haga que cuidemos nuestra localidad. Para lograr una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hoy, ante el pueblo de Arco, quiero que estas palabras sean eternas en nuestra memoria. Porque prometo tender puentes para acabar con las dificultades que tenemos para acceder al agua. Porque juntos debemos acabar con una deuda que no nos puede lastrar ni un minuto más. Porque unidos disfrutaremos del derecho constitucional que nos asegura una vivienda digna y adecuada. No me quiero marchar sin recordar unas breves palabras de Miguel Hernández que decía que aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños. Y he de confesaros que uno de mis sueños es que me permitáis el lujo de leer este breve poema que dediqué a mis padres y a Arcos de la Frontera. Nací de la voz de un trabajador y las manos de una luchadora. Arropado por un río y elevado por una peña. Nací navegando por los sueños en un mar de estrellas. Empujado por el fuerte viento que me llevó hasta esta mi tierra. Nací donde el quemado blanco pinta las casas que hay arriba. Imitando el leve susurro de la nieve que no existía. Nací en San Pedro, pero pronto marché donde María. Para tener en dos mi corazón y no saber a quién añoraría. Nací un noviembre sacudido por tormentas y lluvias frías. Para llegar a este maldito mundo y marcharme siendo poesía. A continuación tomó la palabra el portavoz de Alternativa Independiente Progresistas, Leopoldo Pérez, el cual resaltó que en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, Arcos, a través de sus votos, solicitó un cambio de gobierno. De ahí que Aipro haya pactado con el Partido Popular para que ese cambio se haya producido con la finalidad de conseguir, según Pérez, la ciudad que todos queremos. En las elecciones del 28 de mayo, los ciudadanos de Arcos dijeron democráticamente que querían un cambio de gobierno en nuestro pueblo. Un cambio en la manera de hacer las cosas. Un cambio en la manera de gestionar nuestro ayuntamiento. Un cambio en la forma de atender a los ciudadanos. Y ha querido que Aipro sea parte fundamental de ese cambio. E imprescindible para formar un gobierno estable, fuerte y duradero. Y que facilite y ayude a conseguir el arco que todos queremos. En estas elecciones se ha demostrado que Aipro es necesario en la vida política de Arcos. Y que el pueblo ha valorado nuestro trabajo constante, nuestra cercanía y nuestras ganas de solucionar los problemas. Un partido independiente con una identidad local que se nutre de nuestra gente, de sus problemas, necesidades e inquietudes. Y con un solo objetivo. Arcos y solo Arcos. Ese cambio que prometíamos en la campaña electoral se ha producido. Y va a seguir produciéndose durante los próximos cuatro años. Tenemos un gran pueblo que entre todos tenemos que hacer progresar. Un pueblo maravilloso con un gran potencial turístico, industrial y agrícola. Pero que lleva demasiado tiempo dormido. Sin que nadie lo despierte. Nosotros lo vamos a conseguir. Con vuestra ayuda. Con todos juntos. Para ello vamos a trabajar con responsabilidad, con coherencia y con sentido común. Sabemos que tenemos un reto importante frente a nosotros. Tenemos que cambiar el semblante de Arcos. Tenemos que dar impulso a nuestro pueblo. Tenemos que dar alegría a los ciudadanos. Tenemos que mejorar los servicios que damos. En definitiva, vamos a cambiar este pueblo y este ayuntamiento. Vamos a poner orden en la gestión municipal. Sobre todo en su gestión económica. Y vamos a poner los cimientos para conseguir un ayuntamiento nuevo, moderno y que dé un mejor servicio a todos sus vecinos y vecinas. Vamos a luchar por un cambio tranquilo y necesario. Vamos a escuchar a la gente. Vamos a luchar por un pueblo vivo, por un pueblo limpio. Tenemos que dar solución a los graves problemas que tenemos hoy en día en la Brevena, en el Casco Antiguo, en el Barrio Bajo, en Gédula, en el Santiscal, en nuestras barriadas rurales. Os pedimos paciencia hasta que sepamos realmente de dónde partimos, de lo que estaréis perfectamente informados en un ejercicio de transparencia que será permanente a lo largo de toda la legislatura. Tenemos cuatro años por delante para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, como son el saneamiento económico y prestar los servicios que Arco se merece. Vamos a gobernar con todos y para todos, con la mano tendida a la oposición, de la que esperamos lealtad institucional y colaboración para los graves problemas que tenemos y con las puertas abiertas a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. Bueno, agradecer a todos y cada una de las personas que han confiado en Aipro, ya que sin su apoyo no sería posible protagonizar este acto que pasa a formar parte de la historia democrática de nuestro pueblo. No os vamos a defraudar. Y cómo no, a mi segunda familia, a la familia de Aipro, con nuestro secretario general Manuel Erdozáin a la cabeza. Hombres y mujeres que me han acompañado en estos últimos meses y de los que me siento plenamente orgulloso. Y a los que les digo que tenemos que seguir trabajando por el presente y futuro de nuestro pueblo. Continuando con las intervenciones del pleno de toma de posesión, el siguiente en tomar la palabra fue el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista Isidoro Gambín. En su discurso, Gambín se comprometió a trabajar desde la oposición como segunda fuerza política más votada. Además, aproveché la ocasión para detallar que la gestión llevada a cabo durante los últimos ocho años de gobierno al frente del Ayuntamiento de Arcos ha sido positiva, resaltando que ahora el Ayuntamiento está mucho mejor económicamente que cuando entró él a gobernar en el año 2015. El Grupo Municipal Socialista, que hoy se constituye aquí junto al resto del pleno para participar en un nuevo mandato, viene dispuesto a seguir trabajando por nuestra ciudad desde el lugar en el que le ha situado la ciudadanía arcense, el de ser la segunda fuerza política más votada en las pasadas elecciones municipales. En este sentido, el PSOE asume ahora un papel diferente al de los últimos ocho años, etapa en la que hemos gobernado la localidad. Sin embargo, lo hacemos desde la firma convicción de haber realizado un trabajo sacrificado y fructífero, lleno de coherencia y sentido común en nuestra toma de decisiones, que ha situado a Arcos en un panorama absolutamente distinto a aquel que nos encontramos al llegar a la Alcaldía en el verano del año 2015. Hay hechos y datos que fundamentan esta valoración. Las perspectivas para Arcos de la Frontera son ahora mucho más halagüeñas que hace ocho años. El nivel de inversiones en nuestras calles, tanto a nivel de subvenciones y programas puestos en marcha para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, como el enorme caudal de creación de riqueza y empleo que se ha propiciado con inversiones millonarias por parte de empresas y multinacionales, hacen que Arcos sea hoy un municipio invidiable por cualquier otro, donde el paro ha conseguido bajar de los 4.000 desempleados en junio, unos 2.000 parados menos que en el año 2015. Y esto es algo unido a la conclusión de proyectos que están por culminar, la piscina cubierta, el proyecto Ciudad Amable, el circuito de vehículos eléctricos y las plantas ligadas a la energía verde, que hace de nuestra ciudad una localidad atractiva para el público visitante y para recibir nueva población, como se puede ver en las cifras demográficas. En los últimos años, los habitantes de Arcos han aumentado en cientos de personas, lo cual es signo evidente de que estamos en un buen lugar para vivir y para trabajar. Muy al contrario de lo que proclamaban los lemas de ciertas campañas políticas que han servido de falsedad para crear una visión del municipio que no corresponde con la realidad. Al tiempo que digo y manifiesto públicamente que Arcos ha cambiado a mejor durante los gobiernos socialistas. Tras la intervención de Isidro Gambín, tomó la palabra la portavoz del Partido Popular, Inmaculada Alba. En su discurso, resaltó que el Partido Popular ha sido el partido político más votado en las últimas elecciones municipales y, aunque no ha conseguido la mayoría absoluta, sí que ha permitido hacer pacto de gobierno con alternativa independiente progresistas, como compromiso de lealtad hacia el pueblo de Arcos, que demandaba un cambio. Los jóvenes, los mayores, el desarrollo económico, el sector turístico, la cultura y el deporte, entre otros, son los pilares que, según Alba, van a trabajar por fomentar a lo largo de esta legislatura. Hemos sido el partido político más votado. Aunque los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto el 28 de mayo no han dado la mayoría absoluta a ningún partido. Quiere decir que nos han pedido el compromiso de formar gobierno. Y gracias al buen entendimiento y a nuestra responsabilidad de formarlo, lo hemos hecho con alternativa independiente progresista. Ha sido un compromiso de lealtad hacia el pueblo de Arcos y en él hemos trabajado para poner encima de la mesa aquellas medidas y proyectos en los que vamos a trabajar en esta legislatura. Por los jóvenes, por los mayores, por buscar recursos que generen creación de empleo, por favorecer el desarrollo económico, la promoción empresarial, comercial e industrial del municipio, por impulsar el sector turístico, las fiestas, la cultura, el deporte, por buscar oportunidades que pongan a nuestro pueblo en el lugar que se merece. Somos conscientes de la realidad económica de este ayuntamiento, pero eso no nos va a chantar. Vamos a trabajar duro para poner Arcos en marcha. Vamos a poner nuestras ganas, nuestra fuerza, nuestra formación y nuestra experiencia para que a partir de hoy comience una nueva etapa para Arcos. Hoy es un día muy importante para todos los que vamos a formar parte de este nuevo equipo de gobierno y como portavoz del Grupo Municipal Popular asumimos esta nueva etapa con compromiso de lealtad y de honestidad hacia cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Para terminar, gracias, señor alcalde, por su confianza depositada en este equipo de gobierno y hacia mí como portavoz del grupo. Por último, cerraba el pleno de toma de posesión el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez. Y por otro lado, agradecía a los votantes que han permitido el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Arcos, un nuevo gobierno formado por Partido Popular y Aipro, que se han puesto de acuerdo para atender las demandas de los vecinos y vecinas y para poner Arcos en marcha. En su discurso institucional, Rodríguez aprovechaba la ocasión para felicitar a los 21 concejales que forman parte de la nueva corporación municipal, además de resaltar que entre todos los grupos políticos y toda la sociedad de Arcos hay que trabajar para que el municipio avance. Quiero felicitar a los 21 concejales que hoy habéis tomado posesión, porque creo que es un honor muy grande poder representar a tu pueblo y hacerse en el gobierno, en la oposición, la democracia funciona de esta forma y a veces nos toca estar dentro y a veces nos toca estar fuera. Lo importante es asumirlo y asumirlo con elegancia y trabajar juntos. Yo creo que tenemos que trabajar juntos en un proyecto de pueblo, no cortoplacista, sino que tenemos que mirar a lo grande cuando hablemos de Arcos de la Frontera. Cuando hablemos de Arcos se nos tiene que llenar la boca de nuevo. Arcos de la Frontera tiene que ser una palabra que nos enorgullezca a los arcenses y que sea la envidia de la gente que venga de fuera. Y este trabajo no lo podemos hacer solo el futuro equipo de gobierno. Este trabajo lo tenemos que hacer de la mano con el resto de fuerzas políticas, con la sociedad civil y con todos los colectivos que integran nuestro pueblo. Por lo tanto, tenemos que crear ese proyecto grande, a largo plazo y de la mano con otras administraciones públicas como Junta de Andalucía, como Diputación y como el Gobierno Central. Tenemos mucho trabajo por delante, pero no os preocupéis que vamos a trabajar. Y además tengo una sorpresa para ustedes, y es que mañana también la primera reunión de trabajo, aunque sea sábado. A primera hora, aquí no tenemos tiempo que perder, tenemos que ponernos a funcionar y, como hemos dicho, venimos a poner Arcos en marcha. Y para ello tenemos que trabajar desde el minuto uno. Agradecer también, perdón, a los funcionarios municipales que han hecho posible que estemos aquí hoy. Agradecer también a los medios de comunicación por darnos la cobertura, que nuestros mensajes pueden llegar a las viviendas de todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, y también a los vecinos les mando un cariñoso y afectuoso saludo. Yo quería mandar hoy dos mensajes fundamentales, nada más. Uno, el de agradecimiento. Agradecimiento porque uno no es alcalde porque quiere hacerlo. Uno es alcalde hoy porque han confiado en él. Y han confiado las personas que nos han votado y también han confiado la fuerza política Aipro, con la que sabéis que vamos de la mano y que hemos trabajado duramente para ponernos de acuerdo en las cuestiones que vamos a trabajar juntos en estos cuatro años. Ha sido fácil ponernos de acuerdo a nivel programático, porque teníamos muchos puntos en común que queríamos hacer funcionar. Y agradezco la facilidad de trato. Le agradezco también el talante de Leopoldo. Estoy convencido que este gobierno de coalición va a ser un gobierno estable, va a ser un gobierno honesto, un gobierno transparente y un gobierno que traslade soluciones a las demandas de los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Ese mensaje de agradecimiento y, por otro lado, ese mensaje de tranquilidad. Lo vamos a hacer bien. No se preocupen. Somos dos fuerzas políticas con experiencia de gobierno. Bueno, somos 12 concejales que van a ser delegados municipales que tienen mucha experiencia en la gestión, en la vida privada y en la vida pública. No os preocupéis que lo vamos a hacer bien y vamos a anteponer los intereses de mi pueblo, de nuestro pueblo, de Arcos de la Frontera, por encima de cualquier otro tipo de interés. Ya lo decía antes, Isma, no voy a entrar ahora en las medidas que vamos a hacer, porque ya vamos a ir terminando la sesión plenaria, pero sí quiero que sepáis que vamos a cuidar mucho la identidad, la seña de identidad de Arcos de la Frontera, por eso el patrimonio va a ser una de las cuestiones que más vamos a cuidar, porque entendemos que son fundamentales. Y llevo toda la campaña electoral hablando que voy a cuidar mucho a las personas mayores y a la gente joven de Arcos. Pues hoy empieza ese compromiso de Arcos en marcha con la gente mayor de Arcos y con la juventud de nuestro pueblo. En definitiva, os quiero decir que hoy estoy muy feliz, estoy ilusionado y estoy convencido de que vamos a poner Arcos a funcionar. El equipo es un equipo muy bueno, de dos formaciones políticas, y vamos a poner Arcos a funcionar, vamos a poner Arcos en marcha y, como decía, vamos a crear de Arcos una tierra de oportunidades. Ese trabajo lo tenemos que hacer entre todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. El nuevo equipo de gobierno ya está funcionando y esta misma mañana el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, nos ha concedido una entrevista para dar a conocer cómo están siendo estas primeras horas de gestión al frente del Ayuntamiento de Arcos. De hecho, el pasado sábado, los concejales del nuevo gobierno mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar las distintas áreas del consistorio arcense. El alcalde, así lo señalaba. La verdad que, bueno, pues perfilando los primeros aspectos que tienen que saber, porque hay gente que han gobernado antes y gente que no, y habría que, bueno, pues darle unas pinceladas mínimas de algunas cuestiones que tienen que saber cuando lleguen a la delegación y demás. Y trazando también ya, pues, algunas líneas estratégicas de cara a lo que es el verano, porque tenemos el verano, ya estamos en verano y tenemos muchas cosas que hacer que no están organizadas, que nos tocan a nosotros y que las vamos a hacer con todo el gusto del mundo, pero tenemos que correr bastante para poder hacerlas. Así que, bueno, fue una reunión, pues, muy motivadora, porque la verdad que los compañeros están muy motivados, tienen muchas ganas de trabajar y eso es importante. ¿El pacto? ¿Cómo marcha en estas primeras horas? ¿Todo bien? El pacto marcha estupendamente bien, hay un entendimiento estupendo y hay cosas que tú las ves desde el principio y yo te digo desde ya que no va a haber ningún tipo de problema en estos cuatro años porque hay gente, pues, muy tranquila, gente muy educada y que no vamos a tener ningún tipo de problema para entendernos y para gobernar juntos y para poner arcos en marcha. Uno de los primeros asuntos que el alcalde ha prestado atención ha sido conocer el convenio planteado desde la Junta de Andalucía para acometer las obras de reurbanización de la barriada de La Verbena. Miguel Rodríguez, así se refería a este asunto. Le puedo decir a los vecinos de La Verbena que ya estoy en contacto con la Junta de Andalucía para ver el convenio, modificarlo a los extremos que hay que modificarlo y firmarlo lo antes posible. Así que mi compromiso ya se está ejecutando y estamos hablando con la Junta para que este convenio vea la luz lo antes posible y podamos ver esas vallas leoneras de La Verbena quitada, La Verbena limpia, las calles transitando los vehículos, las personas y convertir ese desastre de urbanización que hay ahora mismo a nivel público porque es cierto que aunque se hayan movido los edificios el entorno está bastante dejado pues tenemos que ver pronto esa deshadea convertida en una barriada limpia, en una barriada accesible y cómoda y que sea pues la envidia de los vecinos que viven allí. Es uno de los temas que más le preocupa. Claro, me preocupa por los vecinos fundamentalmente porque es cierto que lo que nos dicen es que las guías que hay no se han movido, bueno, la parte que se ha movido se ha movido para bien, por lo tanto no me preocupa el movimiento, me preocupa la habitabilidad que tiene actualmente la zona de La Verbena, que estamos hablando de que está llena de hierba por todos lados, inaccesible, en definitiva no es un lugar cómodo para los vecinos de aquella zona y para los niños poder disfrutar. Allí los niños de La Verbena son unos privilegiados por el lugar en el que viven, pero si el lugar en el que viven está en condiciones para que puedan vivir, por lo tanto tenemos que ponernos cuanto antes a funcionar para que La Verbena pues esté en condiciones normales y esté funcionando. Además de lo que es el entorno de vivienda, también por supuesto el parque, que el parque hay que ponerlo de nuevo en valor, hay que arreglarlo y que sea pues un sitio de esparcimiento y un sitio natural y de ocio para todos los vecinos de Arco. Otro asunto de urgencia para el equipo de gobierno es la organización de la velada flamenca de las nieves que se celebra a principios del mes de agosto, sobre todo porque este año no se va a celebrar en la plaza del Cabildo debido a las obras de remodelación que se están ejecutando realizando en este espacio público. Aunque el alcalde no ha confirmado dónde se va a celebrar, sí que ha anunciado que ya se está trabajando en el elenco de artistas que van a participar este año en el cartel de la velada. Un tema, un asunto bueno de urgencia máxima pues la velada de las nieves que la tenemos aquí encima y ya estamos preparando también la velada para tener una velada especial. Este año va a ser una velada particular lo tenemos que saber todo entre otras cosas porque tenemos la plaza del Cabildo levantada por lo tanto tendremos que cambiar la ubicación de la velada y tendremos que adaptarnos a hacer un perdón, a tener un año un poco especial en ese sentido pero bueno intentaremos compensarlo con un buen cartel y con todos los mimbres para que podamos disfrutar de un día tan importante en arco además de lo que es más importante que es la profesión de nuestra señora de las nieves. ¿Ha pensado ya dónde se va a celebrar la velada? Yo lo tengo prácticamente claro, lo que pasa es que tengo que todavía que verlo con otro técnico y demás pero yo lo tengo prácticamente claro. Miguel Rodríguez también ha confirmado la puesta en marcha a lo largo del verano de alternativas de ocio para los jóvenes del municipio aunque estamos prácticamente en el mes de julio y el tiempo apremia habrá actividades musicales para los jóvenes de Arcos. Los jóvenes de Arcos y los menos jóvenes van a tener alternativas de ocio en Arcos este verano evidentemente y además todo el mundo lo sabe no nos va a dar tiempo a podermos organizar lo que nos gustaría porque estamos ya prácticamente en julio pero bueno tenemos dos meses ahí por delante donde nuestros jóvenes y donde la gente menos joven van a tener sitio para poder disfrutar en Arcos de la Frontera en verano un Cis rotundo Se decía por parte del equipo de gobierno que los jóvenes y los mayores iban a ser protagonistas en este caso la juventud puede adelantar sobre esa oferta de ocio que va a ofrecer Estamos como hombre como te puedes imaginar desde el viernes hasta hoy no nos ha dado tiempo todavía a esclarecer exactamente qué es lo que vamos a hacer pero van a tener actividades musicales por supuesto y van a tener pues alternativas para poder disfrutar de Arcos en verano yo me comprometí con los jóvenes y voy a cumplir con ellos yo no lo dije en campaña nada más me voy a comprometer con la gente joven para que tengan en Arcos alternativas y disfruten ¿qué ocurre? que es verdad que este año no nos va a dar tiempo a lo mejor a tener pues toda la oferta que nos gustaría para ellos pero si vamos a tener bueno pues algunas cositas para que para que se vaya viendo pues que estamos por la labor de hacer cosas para ellos que son muy importantes para nosotros también el alcalde ha confirmado que a finales de esta semana se va a inaugurar previsiblemente la temporada de baño en la piscina municipal de Arcos una vez solventado el problema aparecido en uno de los motores de la depuradora de la piscina estamos trabajando todo lo que podemos para que a finales de semana probablemente se inaugure la piscina municipal a finales de semana de esta semana probablemente probablemente a finales de la semana ya anunciaremos este la piscina municipal de Arcos funcionando que ya tendría que estar funcionando pero es lo que nos hemos encontrado sí porque se han retrasado incluso hasta los cursos de natación etcétera efectivamente no pudiendo funcionar ha sido un problema de la depuradora ha sido un problema de la depuradora que no estaba en condiciones pero es un problema que lleva meses que sabían que estaba mal pero bueno el momento es ahora y hay que trabajarlo ahora y a finales de semana probablemente pues tengamos la piscina de municipal funcionando donde sí se espera mucha aglomeración es en la playita la playita del Sant Escal que bueno cada verano triunfa y este verano no va a ser menos la playita es cierto que se ha convertido en un equipamiento imprescindible en Arco y además todo el mundo lo comenta todo el mundo lo sabe y es un sitio pues muy cómodo para que esté la familia para que vayan los jóvenes también a disfrutar y tendremos que darle más contenido tendremos que darle más contenido para que los jóvenes también tengan allí pues como decía una oportunidad alternativa y distinta para poder disfrutar en verano entonces la playita que duda cabe que se ha convertido en un equipamiento imprescindible muy familiar porque por las mañanas y por las tardes hay muchísimas familias pero vamos a intentar por las tardes por las tardes no sé que los jóvenes también tengan ahí algún fin de semana pues alguna oportunidad de ocio y demás Servicios Informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Muy buenas tardes en la provincia de Cádiz tendremos aviso amarillo y naranja por riesgo de temperaturas máximas alcanzando los 42 grados en arcos de la frontera y jere de la frontera 35 en Cádiz o 33 en Rota y de cara mañana seguiremos con esos avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas alcanzando los 42 grados en arcos de la frontera 40 en Jerez de la frontera 33 en Cádiz y 31 en Rota o 27 en Algeciras el viento será flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios Informativos Radio Arcos Emisora Municipal 107.8 Pocos minutos un par de ellos para alcanzar las 2 de la tarde finalizamos recordando la farmacia de guardia estamos a lunes 26 de junio corresponde a licenciados Antonio y Francisco Castro Díaz situada en la calle Doctor Fleming número 4 en el barrio de María Osileadora ahora en punto llega la información con Radio Nacional España saludos cuidado con el calor y hasta la próxima cita informativa Música 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 CC por Antarctica Films Argentina